La sopa está buena La sopa está buena ¿Quién es una cuchara más? La sopa está buena La sopa está buena ¿Quién es una cuchara más? Existe en la gente Existe en la gente De esta sociedad Esto es algo serio Esto es algo serio Es algo que da Cuidado querido amigo Por el camino que vas La sopa está buena La sopa está buena ¿Quién es una cuchara más? La sopa está buena La sopa está buena ¿Quién es una cuchara más? Escuchen señores Pongan atención Que no es vacío De lo que les hablo Es muy peligroso Y más de verdad Cuidado queridos amigos Por los caminos que van ¿Quién es una cuchara más? Si no es vacío Si no es vacío Si no es vacío No me voy a vacío La sopa está buena Me decía mi compay Que pa' descanse Hoy está tremendo bajo tierra Porque no quiso Ascender mi mensaje Camina pa' delante No me voy a vacío Si no es vacío Camina pa' delante No me voy a vacío Escuchen señores Pongan atención Que no es vacío De lo que les estoy hablando De hace rato Afecta hasta el pulmón Camina pa' delante No me voy a vacío Si no es vacío Camina pa' delante Camina pa' delante La sopa está buena Que es una cuchara más Oigan mi mensaje Si existe la gente De esta sociedad ¿Por qué no paramos Esta soquetada Con todos nosotros En cualquier momento Esta cosa puede acabar Camina pa' delante No me voy a vacío Si no es vacío Camina pa' delante Oye, ahora le voy a dar Un chazo a este rico mambo Que viene al proyecto de verdad Pero no olviden el mensaje Que viene rodando atrás Camina pa' delante Camina pa' delante Camina, 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 camina Y el que come cangrejo camina pa' atrás Y se vuelve pendejo Oye, no creas en nadie, no creas en nadie Si una chica te invita a pasear Lo primero que tienes que hacer es comprar Acuérdate que no te jera de ese maldito mal Música Camina pa'lante, rojo el ración Música Pero está pendiente porque uno no sabe de dónde sale la cuestión Música Oye, cuando vayas a una discoteca y te encuentres una chica bella Primero analízala Música Y ve si está buena para la cuestión Música 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 Música